El lado opuesto, el Iberostar Tenerife no tuvo ninguna opción ayer en su visita al Real Madrid y acabó perdiendo por 23 puntos de diferencia. El partido se rompió desde el principio y los aurinegros siguen sin ganar esta temporada. No está teniendo un buen arranque de temporada el Iberostar Tenerife. Todos son derrotas para el equipo de Alejandro Martínez. La de ayer podría entrar en lo previsto, pero las formas y algunos datos no ayudan a poner calma. El Real Madrid firmó su mejor partido en ataque de los últimos siete años en Liga ACB. Se perdieron todos los cuartos y no hubo ni un jugador rival que no terminara el choque valorando en positivo, síntoma de que la defensa aurinegra hizo aguas. Creo que mi equipo ha hecho muchas cosas bien, que quizá contra el Madrid parece que no están tan bien hechas, pero creo que sí han estado bien hechas. Con todo, hubo un momento en el tercer cuarto en el que el Iberostar amagó con una reacción gracias a Ricciotti. La respuesta madridista fue aplastante. Destacó Felipe Reyes con 21 puntos y el tinerfeño Sergio Rodríguez acabó con ocho asistencias. Los mejores en el Iberostar fueron San Miguel y Sekulic. El equipo empezará mañana a preparar la visita del estudiante, que igual que los tinerfeños, todavía no ha ganado un partido.